Jorge Almeida, Jorge querido, bueno, Artiga Uruguayo, linda cancha esta, cancha del Negro Arcila La Negro Arcila ¿Cómo se prepara? Bien, digo, los chiquilines están con ganas, digo, que se diviertan, que disfruten, que jueguen Creo que es la idea, ¿no? Digo, el resultado es una siguiente de juego Vamos arriba, vamos arriba Entonces, digo, son, en sí, en la categoría 2002, los partidos son todos parejos Y Uruguayo siempre es bravo, como para Artiga Uruguayo y Artiga, como que, en esta categoría, digo, más allá del clásico, los colores característicos de las casacas Ya, digo, son partidos que hemos definido la mayoría de los campeonatos en finales con ellos, así que, digo, es importante, pero, que jueguen los chiquilines Como arriba, Jorge Gracias, porque, y acá está el delegado, el delegado de Uruguayo, ¿cómo es su nombre, amigo? Pedro Chavezoli Pedrito, querido, bueno, ¿cómo está? ¿cómo está la cosa? Lindo, lindo ¿Te tocó de delegado hoy? De delegado me tocó ¿eh? ¿sos todo terreno? ¿estás en el agua? Estamos en todos lados Acompañando a los niños siempre Che, una actividad, una actividad linda, porque los gurises se van formando en el deporte, ¿no? Si, eso es lo importante, lo importante es eso, la formación del niño en el deporte, sea en el deporte que sea Que jueguen y que se diviertan Dale, Pedro, gracias, che Bueno, así pasamos, entonces, ¿qué categoría es esta? ¿Categoría? 2002, Artigas Uruguayo No, 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 no